Bueno, este domingo, Día de la Madre, hay una campaña muy particular, ¿eh? Ah, sí, que tiene que ver con las madres de los... De los referís, claro. ¡Referís de fútbol! ¿Recordadas las madres? Lamentablemente, sí, y muy seguido, ¿eh? Sobre todo los fines de semana. Dios mío, las cosas... No, está bien. Por eso te entendemos. Son humanos. Pueden equivocarse y te pedimos disculpas. Pero también te queremos pedir que cuando te acuerdes de nosotras, te acuerdes de la tuya y pienses que la violencia no le hace bien a nadie. Querido hincha, gracias por recordarnos siempre, porque el Día de la Madre es todos los días. Somos las madres de Federico, Germán y Ariel. Creativo, bien real. Y toda iniciativa a favor de la no violencia es dignísima de destacar. Así que bien por ese humor, muy particular, pero también por la realidad subyacente. Tal cual.